¡Esta! Soy solo y nada más y tengo que hacer lo que pueda Soy solo y nada más y tengo que hacer lo que pueda La otra noche tristaba la piscina y tengo que hacer lo que pueda La hermana, hermana de coco y tengo que hacer lo que pueda Y al día te encontraste a mi paravelillo y tengo que hacer lo que pueda Bailando mi rico, qué rico, no aguanto y tengo que hacer lo que pueda Soy solo y nada más y tengo que hacer lo que pueda Soy solo y nada más y tengo que hacer lo que pueda El ritmo de los timales y el moncón, yo hago lo que pueda Ay, venga y baila la rumba, muera este boto Yo hago lo que pueda Mira, nena y te pego, yo te quiero, ay, que yo te adoro Yo hago lo que pueda Ay, que siga, que siga tocando los músicos Yo hago lo que pueda Soy solo y nada más y tengo que hacer lo que pueda Soy solo y nada más y tengo que hacer lo que pueda ¡Venga, nena y te pego, ay, que siga, 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 ¡Gracias! Soy solo y nada más Y tengo que hacer lo que pueda Yo hago lo que pueda Y tengo que hacer lo que pueda Yo hago lo que pueda Y tengo que hacer lo que pueda Yo hago lo que pueda Y tengo que hacer lo que pueda Yo hago lo que pueda Y tengo que hacer lo que pueda Yo hago lo que pueda Gracias por ver el video.